Seguidor de los artistas, activo con la salsa urbana y el día de hoy con Junian López. Gran promesa colombiana respecto al género salsa urbana, que está pegando muchísimo. No sé cómo decirte que me estoy muriendo, no sé cómo vivir en esa soledad. Están siendo gran acogida en Colombia, acá en Ecuador. Pues en verdad, fueron trabajados con mucho amor y mucho cariño para la gente. Me alegra mucho, me alegra demasiado. El tema No te vayas. Gran éxito en Colombia. No, la verdad. La verdad, esa canción hace una muy buena acogida. La canción la verdad es muy bonita la letra, llama mucho la atención. Como sepa, se me va a la vida. No te vayas. No te vayas. Bueno, William, ¿cómo iniciaste en el mundo de la música? ¿Qué te inspiró la salsa urbana? La música me ha gustado. Desde mi niño, tengo un tío que es cantante, pero él canta vallenato. Y, pues, pero, no sé, pero siempre me ha gustado como la vaina de la salsa, como, o sea, no, la verdad es que es algo inexplicable. La verdad es que me gusta demasiado la salsa. Ah, ya. Claro, es que la salsa urbana es lo que está pegando ahorita, pues. En toda vacilada, la gente aquí en el Ecuador pide la música. Por ejemplo, acá tus temas, algunos de tus temas suenan acá. Pero no te vayas, ese tema es el que ya ha pegado más y a mí me ha llegado al alma, me ha llegado al corazón. Te ve que cantas con sentimiento. No, sí, esa es la idea, que le guste a la gente, que llame la atención. Pero pronto estaré con muchas más. Ya tengo por ahí ya unos nuevos por lanzar. ¿Cuántos temas tienes exactos lanzados? La plataforma YouTube. Aproximadamente cinco canciones. Cinco éxitos pegados. Cinco éxitos pegados. Sí. Gracias a Dios. ¿Qué parte de Colombia residues? Me tocó, me tocó, pero actualmente estoy viviendo en Pereira. Qué gran parte. Claro. Por ejemplo, bueno, Colombia tiene grandes exponentes de la salsa romántica y la salsa urbana. Y tú eres uno de esos exponentes que va a romper con todo este 2028. Con la ayuda de Dios vamos a darla toda. Claro. El trabajo duro y la ayuda de Dios siempre adelante con todo. Con el esfuerzo. Para este año, claro, claro. Para este año, ¿qué tienes preparado? Para este año 2022. ¿Cuáles son esas sorpresas que le tienes preparado a la teórica? Tienes una sorpresa titulada Un pacto de amor. Ya. Una canción muy bonita. El amor cantado. ¿Ah? Los sentimientos en canciones. Sí. Un pacto de amor. Una vaina jodida. Cántanos ahí un pedacito de ese tema No te vayas. Ese tema que he tenido gran acogida. No te vayas. Gracias. 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 Sé que yo me he portado mal contigo. Sé que no he sido lo que tú has querido. Mi amor, de todo esto me arrepiento. Yo sé que estás sufriendo. Hoy que decides de mí alejarte. Me he dado cuenta que no supe darte. Todo el amor que te mereces. Hoy siento miedo de perderte. Pero no te vayas. No me dejes que yo muero. Sé que tú has sufrido por mi culpa. Y eso lo entiendo. Sé que te he fallado. Sé que tú has llorado. Soy un tonto. Lástime tu corazón. Pero no fue mi intención. Amor, no te alejes. No te vayas. Que sin ti me estoy muriendo porque te marchas. No te alejes. No te vayas. Yo no creía en el amor. Ahí tenemos la voz de William López. Con el tema No te vayas. Este es un gran comida en Colombia y muchos países latinos. Así que el seguidor de los artistas siempre apoyándolo. Apoyando los talentos europeanos, los talentos internacionales. En este gran género que es la tal subana que está pegando muchísimo. En estos carnavales, estamos con todo en el país. Ahorita, con estos temas. William, ¿te has relacionado con otros artistas? Ah, sí. Sí, he relacionado con muchos artistas como Joshua, Wilson Sarga, Darkin Peña. Y entre otros. ¿Cómo? Con otras grandes promesas de la salsa. Ha tenido muy buena acogida en Ecuador, en Venezuela, por los lados de Chile. ¿Cómo te ha ido con estos carnavales? ¿Qué tal la pasaste ahí, delectando al público? ¿Cómo, cómo? Ayer me voy a buscar. ¿Cómo te gusta. ¿Qué tal la pasaste, delectando al público ahí? Ah, sí. Gracias a Dios todo. Cool. Bueno, con la bendición de Dios, para donde sea. Walter Zunaro, siempre activo con la salsa urbana. Siempre. Y otros géneros musicales. Sí, otros géneros musicales. ¿Cómo cántanos de esos otros temas musicales? Pero no, ahí vamos con Maldita Luna Una canción Sí, una canción muy buena Dice Qué esperanza Si mis manos no te alcanzan Lo que tuve Tu ternura Ayer Qué arrogancia Fue mi culpa Tú me amabas Y me fui como sin nada Lo sé Y ahora vengo atrás de ti Arrepentido Y me dicen que te has ido Y ya no estás Maldita error, maldita Luna Que me te sangra y me tortura Y mi castigo es quererte Amarte A muerte Con el corazón Terror, maldita Luna Que me te sangra y me tortura Y mi castigo es quererte Amarte A muerte A muerte Con el corazón Excelente tema Musical Esa letra con sentimiento En el alma Que lleva al corazón De los latinos De los colombianos Y ecuatorianos Así es Este es mi género Este es mi género He pensado en hacer Baladas Baladas Reggaetón Pero La verdad Mi fuerte Es la salsa urbana Y con esto Hasta la muerte Pero ahí Te diría muy bien Mezclando el género Reggaetón Te pegaría muy bien De hecho De hecho Yo inicié Mi primera canción Un reggaetón Un reggaetón Una primera canción Guau La primera canción Grabada Así Como tal Un reggaetón Bacano Muy bacano Este Un mensajito A esos seguidores A esas seguidoras Que escuchan tus canciones Día a día Un saludo Y te envíales Ahí un fuerte abrazo ¿Qué le tienes nuevo Preparado para esto A mi vez Latinoamérica Está esperando Con ansiedad Si Vengo con Vengo con muchas Canciones De amores Desamores Espero que les guste A mi me encanta Y espero que a ellos Les guste Y Y espero que Se suscriban A mis redes sociales Espero seguir Como Julián López En todas mis redes sociales En Youtube Julián López Instagram Julián López En todas las plataformas Me encuentran Como Julián López Oye Siendo acá Para hacer una Reyes Mexicana Que Una López Con el seguidor De los artistas Wally La salsa Invana Preparado para este 2022 Romper con todo Si Con la ayuda de Dios La vamos a romper Fuerte A romper Y En tu trayectoria musical A lo largo de tu trayectoria Vas a tener Expectativas De O sea Tú iniciaste Como solistas Desde el principio ¿No? Pues A ver Al principio Cuando Cuando inicié Mi primera canción Pues Fue Mi segunda canción Que fue Pero la primera Fue En salsa urbana Pues En salsa urbana Fue la primera Inicie con un hermano Un hermano Que él rapea Y Un amigo Que se llama Javier Cete La canción titula No te quiero perder Muy buena Esa 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 Tuve una acogida En Ecuador Porque Tiene Saludos De allá Sí Buena acogida Sí Entonces Te gustó Un hermano ¿Como? 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 ¿Cuál fue tu último tema lanzado? Mi último tema lanzado. Mi último tema fue junto a Darkin Peña y Wallow Gray. No te vayas. Ese es mi más reciente éxito. Ay, porque hace poco nomás escuché esas canciones un día, escuchando salsa urbana, escuchándome los artistas colombianos. Y de ahí, Guilla López, todo me salió ahí, no te vayas. Otro tema que cantaste anterior. De ahí visité el canal y todo, me gustó mucho. Tienes gran acogida. Entonces, mi hermano, fue un placer, un gusto muy grande tenerte aquí en mi canal, compartir tu trayectoria con el señor de los artistas de Ecuador. Entonces, un saludo, un saludo. Y a esos seguidores, a esos fans que quieren escuchar tus canciones. Pues sí, muchas gracias por la invitación. La verdad me alegra mucho que haya personas que quieran apoyar el talento local, el talento nuevo, a las nuevas promesas. Y pues sí, a mis seguidores, por muy duro que sea el camino, tienen que luchar con perseverancia, para poder llegar a tu meta. Que todo se va a dar, poco a poco, pero se va a dar. Claro, todo se comienza desde abajo. Las grandes promesas, las grandes estrellas, que han tenido éxito y lo siguen teniendo, empiezan así, desde abajo. Entonces, mi hermano, un abrazo muy fuerte, muchas bendiciones, que tengas éxito en tu carrera, con la ayuda de Dios y con el trabajo duro, que sigas adelante. Y espero algún día verte pronto acá en el Ecuador. Espero algún día verte pronto acá en el Ecuador, alejando a la gente. Espero tener una buena acogida allá, para viajar allá y romperla. Y hacer, también tengo ganas de hacer canciones con personas que hacen salsa, ya que son muy buenos. Claro. ¡Vámonos, vámonos, vámonos! Porque, mi hermano, un abrazo. Que la pases muy bien, excelente. Gracias. ¡Viva! No sé cómo decirte que me estoy muriendo No sé cómo vivir en esa soledad Desde que tú te viste vivo en un infierno Me ahoga el silencio, me congela el frío Me duele tu olvido, no puedo más ¿Dónde quedó el amor? ¿Qué nos juramos? Las caricias, la pasión Nos olvidamos Las promesas de amor que nos hicimos Fueron en vano Ya todo está perdido Y se me va La vida se me va Tú me estás matando Allá no puedo más Y se me va La vida se me va Tú me estás matando Allá no puedo más Como es que hoy no queda nada Como es que todo está perdido Si juramos por siempre estar unido Me estás matando esta soledad Sin ti no puedo más Sin ti no puedo más No, 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 no puedo más ¿Dónde quedó el amor? ¿Qué nos juramos? 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 Y ya no puedo más Y ya no puedo más Y dime cómo hago para olvidarte Si tú me enseñaste a amarte pero no olvidarte Quisiera arrancarte Y dime cómo hago para olvidarte Si tú me enseñaste a amarte pero no olvidarte Quisiera arrancarte Y se me va, la vida se me va Tú me estás matando Y ya no puedo más Y se me va, la vida se me va Tú me estás matando Y ya no puedo más Oye, nosotros somos los que estamos trabajando en la salsa urbana A otro nivel Alversoni De la gui De la gui Y yo soy Julia y López Haciendo salsa urbana Yo soy Proce A.S. Music La fábrica de los éxitos La fábrica de los éxitos La fábrica de los éxitos